Los Morbones afirman que el libro de Mormon es un libro traducido por José Smith de planchas de oro que fueron enterrados cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York. Smith declaró que las planchas de oro contenían grabado en ellas una historia de los antepasados de los indios americanos que emigraron de Israel hace miles de años. Un indio americano antiguo llamado Moroni, quien originalmente enterró las planchas unos 1500 años antes de su aparición a José como ángel, le dijo a José dónde encontrar estas planchas. Ellas fueron inscritas con un idioma desconocido llamado egipcio reformado. La iglesia enseña que José Smith usó una herramienta sobrenatural conocida como el urmitumen para traducir las planchas en la escritura del libro de Mormon. Oliverio Cowdery sirvió como escribiente para la mayoría de la obra actual del libro de Mormon. José dictaba y Oliverio escribía el dictado. El urmitumen se conservaron en una caja de piedra junto con las planchas de oro por más de 1500 años, con el propósito especial de permitir que José Smith tradujera los escritos de las planchas de oro. Hay numerosas pinturas en todas las diversas revistas oficiales de la iglesia, incluyendo la Liaona, varios libros de la iglesia y también en las pinturas que adornan las capillas, templos, SUD y centros de visitantes en todo el mundo que dan una ilustración de la traducción de José. Lo muestran en una concentración profunda mientras estudiaba las planchas de oro. La impresión que da es que el proceso del dictado involucraba contacto visual directo entre José y las planchas. Por lo general, había una cortina entre José y el escribiente. Nunca se les permitía a ellos ver las planchas que José estaba traduciendo. Sin embargo, el verdadero método utilizado por José Smith era poner una piedra favorita, una roca reportada como mágica, en un sombrero y dictar el libro de Mormon a un escriba. Testigo del libro de Mormon, David Whitmer, escribió, Ahora le daré una descripción de la manera en que el libro de Mormon fue traducido. José Smith pondría su piedra evidente dentro de un sombrero, y luego metía su cara en el sombrero, apretándolo fuertemente a su cara para excluir la luz, y dentro de la oscuridad brillaba una luz espiritual. Un pedazo de algo parecido al pergamino aparecería. En el pergamino apareció lo escrito. Un carácter a la vez aparecería, y debajo de ello estaba la interpretación en inglés. Hermano José leía el inglés al Oliverio Cowdery, quien era su escribiente principal, y cuando estaba escrito y repetido para averiguar que estaba correcto, entonces desaparecería el carácter, y otro carácter con la interpretación aparecería. Así el libro de Mormon fue traducido por el don de Dios, y no por ningún poder de hombre. Muchos otros amigos de Smith confirmaron que este era el método. Este se menciona, aunque brevemente, por Russell M. Nelson en la revista de la iglesia S.U.D., julio de 1993, el Ensign. Sin embargo, muy pocos miembros S.U.D. ni siquiera saben nada de este método de traducción, ya que la iglesia sigue publicando imágenes de José Smith mostrándole en una actitud de estudio de planchas de oro como forma de traducción. También es difícil que el mismo instrumento conservado por los nefitas en caja de piedra durante miles de años, con el único propósito de traducir las planchas, no se utilizaba para traducir el libro de Mormon como los líderes de la iglesia reclaman. El Urimitumen se describió como un conjunto de piedras en un par de gafas aseguradas a un pectoral. En la historia, esta herramienta fue quitada por un ángel cuando José perdió las primeras 116 páginas del libro de Mormon, por cual motivo, Smith nunca explicó. Las planchas se devolvieron, pero el Urimitumen se mantuvo por el ángel para nunca regresar a José Smith. De hecho, el nombre Urimitumen nunca fue utilizado por José Smith en referencia a la traducción del libro de Mormon hasta después de 1833, unos tres años después de la publicación del libro de Mormon. En ese año, un colaborador de José Smith, W. W. Phelps, especuló que los antiguos intérpretes nefitas mencionados en el libro de Mormon podrían ser el mismo Urimitumen del Antiguo Testamento. La especulación de Phelps se hizo rápidamente popular hasta el punto en que la iglesia reescribió ciertos pasajes de doctrina y convenios para asegurar que la piedra evidente de José siempre se le referiría como el Urimitumen. Sonaba más auténtico y bíblico de esa manera. José pensaba que la piedra que puso en su sombrero para traducir el libro de Mormon tenía propiedades mágicas. En realidad, la piedra fue una piedra común que José encontró al cavar un pozo con su hermano en el terreno de un amigo Willard Chase, años antes de la traducción del libro de Mormon. También preocupante es que estas planchas que fueron meticulosamente creadas y atendidas a través de miles de años por profetas nefitas nunca fueron utilizadas en el proceso de traducción. Una pregunta razonable es ¿por qué se esforzaron los antiguos indios en hacerlas en primer lugar? Esta piedra mística favorita también fue utilizada por José para recibir revelación de Dios para la iglesia. En un caso, se le dijo a José a quien debía casarse. José también utilizaba esta piedra evidente cuando trataba de encontrar tesoros enterrados, y Sarman que él fingía leer e interpretar era la misma que cuando buscaba para los excavadores de dinero, con la piedra en su sombrero y el sombrero sobre su cara mientras que el libro de las placas estaba al mismo tiempo escondido en el bosque. Cabe señalar que José seguía buscando tesoros con una piedra mucho después que supuestamente tuviera la primera visión, pero antes de la publicación del libro de Mormon. Por supuesto, José nunca encontró ningún tesoro con su piedra evidente. La iglesia guía a los miembros a creer que las planchas de oro fueron directamente utilizados en el proceso de la traducción. Hasta siguen publicando imágenes engañosas del proceso que hacen que el proceso parezca divino o creíble. Hay reportes que la iglesia aún está en posesión de la piedra evidente original que José utilizó para traducir el libro de Mormon y para recibir revelaciones, pero no se muestra ni se menciona en la iglesia. Los misioneros tampoco enseñan a los investigadores que José tradujo el libro de Mormon con una piedra que encontró durante la excavación de un pozo y que no hubo necesidad de utilizar las planchas en absoluto. La razón por esto es obvia. Pocas personas se unirían a la iglesia mormona si supieran cómo el libro de Mormon fue escrito. Imagínense lo que pasaría si el presidente de la iglesia actual dijera que recibía la revelación poniendo su cara en un sobrero mirando una piedra sobrenatural.